El Nunu es en la carta, pero está la mía ¿Qué? Sí, 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 es así ¿Sí? ¿Qué putas es? ¿Se está grabando o qué? Ah, hola Youtube Hola Youtube, el chiste es El Nunu es el support de jungla Y ya, eso es todo Ah, no, sí ¿Y por qué putas auxilia? Para darme velocidad O sea, se supone que todos me dan velocidad y ulteo ¿Y res o qué? Ya, eso es todo ¿Vas a llamar churelias? Se supone que debería ser pentagon Solo ulteando ¿Ah, sí? Creo ¿Todos se armaron sonido? ¿Hay lunas huracas? Uy, resalados No 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 ¿Esta cosa sirve con el ganso? ¿Qué? ¿Con el ganso? ¿Qué? Sí, sí, ¿te ves en el ganso aún? ¿Cuál ganso? ¿Cuál ganso? La guinso ¡El ganso! ¡El ganso! Vamos, vamos a venir rápido Puchemos la que sigue Vámonos, vámonos, vámonos pa'l club, pa'l... Pa' esto, y volvemos a alinear rápido Vamos pa' mí también No, no, no ¿Para cuánto lo alcanzas? Nunca El chiste es no dejar que esa rata puche, güey, nunca ¿Ah, sí? Venga, trajardímosla, trajardímosla Mismas, parida Que mueren, que lo perdi todo Sí Severo, marita Ya valió ver con la estrategia Desmite, desmite Por favor Leel, perdón Vamos a hacer que... Eso, eso, eso ¡Falen! 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 ¡No, Jorge! Sosoro, es Sosoro ¡Qué velocidad! No me lo bajé, marica No, no pega nada, huevón Vamos, vamos a hacernos... ¡No! ¡No! ¡Corre! No, no tengo... No, no tengo... ¡Me doy la mía! ¡Maestro! No tengo maestriado, sino la saco, hijo de puta ¡Me falla! ¡Jajaja! ¡Me falla, perritos! ¡Viene, bien, bien! ¿Qué pasó, MaLi? Mantenla, mítenla Eh, perdón, mátenlo qué根 Venga jorge jorge deme velocidad rapido ULTE! ULTE! Deme velocidad ULTA! Ya me estaba dando velocidad piro No no le hice ni piro Es que tiene mercurio weon Este no te le da y un piro Na jorge Este piro No Usted esta trolleando Por que trolleando a que horas Na Esas son tus que nos tiran en el lugar Que asco Este se ve todo loco weon Maja Darius Hágale hágale Sigan 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 Maja Darius Uy 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 Llegó Darius Corra de ahí Daniel Marecha Yo le dije que bajaba de Darius Lo dijo cuando ya estaba bajo Nooo se lo dije cuando estaban bajando GONORREA No esta Darius No esta Darius y el piro va aqui weon Me bajo Me bajo al Jhin Venga 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 Deme velocidad La velocidad le da feo que hijo Deme la velocidad No No Marecha Darius ¡Ay, perra! ¿Ya el caballero? ¡Ay, estoy marcando de la torre! ¡Uuuuh! ¡Tengo velocidad! ¡Le dije que le pegaron a la torre! ¡Le dije que le pegaron a la torre! ¡Nah, pero no pega nada, man! ¡Cartus se está muriendo! ¡Tengo velocidad! ¿Ya? ¡No tengo! ¡Ah, sí! ¡Uuu! ¡Me está roté! ¡Ni siquiera estoy tirando hus, marica! ¿Está haciendo algo? ¡Sí, marica! ¡Está cliqueando el piso, huevo! ¡Sí, marica! ¡Real, huevo! ¡Yo troleado! ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, es que gordo, re dañero! ¡Oh! ¡No quito ni mierda! ¡No quito ni mierda! ¡Ya, ya que guapá! ¡Water, parce! ¿Kwie sparse? ¡What?! ¡Ay, el Dарищ? ¡El Dario se nos va a follar, huevo! ¡Ey! ¡A las bombas! ¡Corran las bombas! ¡No! ¡Nos dimon disney! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡No! ¡No! ¡Se les voló! ¡Se les voló! ¡Uy! Dejaron la cartusa atrás ¡No! ¡No! Veo, veo, veo Ahora si debe de velocidad Agale, agale Pero, no, no, aquí, aquí Yo ulteo, yo ulteo Aquí, aquí, yo ulteo Agale, agale, agale ¡Calde la mitad! Tenga yaga la mitad Joel Marico Casi me la bajo Martí ola, agale, agale, agale Ó далее, agale ¡Eso, eso Jorge! ¡Buena, buena! El APE, bien acá Uh hmmm, yo creo que haciamos algo más Uy, se bajaron al pasteur MP Subscribe ¿Qué va? ¿Qué va? Soy eterno papi, vea, vea, me tome ley todo y no muero, revivo. Soy Jesús, huevón. ¿Qué pasó? Revió para cargar esta cartilla. ¿Qué pasó? No, el carro otra vez, huevón, son igualitos, parce. No, parce, ¿qué están haciendo? Veo, veo, ultimos en base, ultimos en base, que se da más apego. Ah, por claro, la velocidad. Si, pero todavía no tengo ulti. Ah, muy malo. Es el segundo ulti, ¿sabes cuál era? 5, 4, 3, 2, 3. Pero píjese por dos. Aquí, 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 aquí. Deme aquí. Ya, 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 hágale, hágale, hágale. Póngame todo, póngame todo. ¿Ya? ¿Por qué? Naaaa, qué mierda. Esto es una estafa. Esto es una estafa, sí. Todos esos videos de YouTube que me vi. Todos esos videos de YouTube que me vi para nada. Ah, qué mierda. Eso es eso. Suicídese, cartón. Suicídese. Uy, marico. No. Le quite re harto, parce. Le quite mil colacos, huevón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántas estiró con la W? What the fuck, man? What? What the fuck, man? No me voy a matar, madre. Uy, what? Te congustí, te congustí. No la uses, no la uses. Ya, úsela, úsela, úsela. Ahora le mató a la de carri. Uf, me le... Perdimos. Perdimos. Ah, parce. Parce, esa liga le salió en las papitas, ¿verdad? Con un tamal, huevón. Con un tamal. Voy a la panaria un viernes, un domingo. Y luego me regaló un tamal. Uy, master. Qué historia. Un carthus con depredador. Cuál es la apuesta que ese carthus y nos viola, huevón. Pues cualquier carthus que no sea usted, huevón. Pégale, pégale, pégale. Pégale a esa rata. Eso, eso. Y, ¿qué hago? ¡Buena! No, les quitan los niños. No, no les estoy quitando ni mierda. What the fuck? Mírenlo, what? Un gang. Voy para allá. Un gang. Voy para allá, baby. Un gang. Eso, eso. Metale el combo. Todo el combo, eso. Uy, real, pero buena. Voy para allá, voy para allá. Buena, buena. Uy, se vio como, marica. Buena. Pégale, pégale. Flash ese, flash ese paseo. Eso, eso, eso. No tengo flash. Yo creo que Lely. Se lo gastó. Lely se destruó. Sí. Pero no fue trolleando. Fue que casi me mata. No fue trolleando. No, no, no. Pío, lo va a robar a usted sí. Pégale, marica. Que, que qué. Vemos. Dale, guayte, guayte. Estamos llevando, llevando milis. Eso, eso, eso. Hágale, hágale, hágale. NOOOOO. No me mames, lo reporto. Ágale, buena. Ágale, buena. ¡Ay, estúpido! ¡Naaa! Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. No, si se quedó muy chocé. Hágale, hágale. Hágale, hágale. No, pero mira la área que tiene Lux es nivel 4 Lux es nivel 4 Ale, pero que putas Buena Jorge, salga rápido Buena, buena, buena Venga, venga, la Lux Si Ay, me quita la cuí Me quita la cuí, que mentira Es que lo va a quitar No mames Jorge, buena, buena, ayúdeme, ayúdeme Voy, voy Qué hacen, qué hacen Ay, no Ay, se muere, parce Tema tu luz Nah, parce, le hice el insecto Nah, 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 nah Nada, qué mierda No está ya la ulti Qué puto tan sucio Qué hace Qué asco Esto se gana 40 y 10 y como Se gana, güero Se gana, se gana Nah, qué basura Nah, qué estupidez de partida Qué asco Repurqué y fíjero Nah Todos se hundieron 10 veces Como mierda, hueón real Chau 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 Gracias por ver el video.